Hemos concluido un extenso consejo de seguridad de los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, algo que ya habíamos convenido hace varias semanas con los gobernadores de los tres departamentos que tienen una problemática común en varios aspectos y entonces convenimos que era adecuado hacer un consejo como este con una visión de región y mucho más porque entre los tres gobernadores existe igualmente ese propósito de integración regional plantear soluciones igualmente regionales que comprendan todos estos territorios. Una inquietud generalizada, tal vez todos los alcaldes de los tres departamentos que intervinieron plantearon la necesidad del incremento en el pie de fuerza tanto de policía nacional como de fuerzas militares sobre lo que tanto el subdirector general de la policía nacional como el comandante general de fuerzas militares respondieron de qué manera se viene haciendo ese incremento, cómo ha habido un aumento en el número de policías en los departamentos pero que fundamentalmente a partir de los avances que se vienen teniendo en los planes en los planes de incremento de fuerza pública el plan 16.000 para las fuerzas militares que implica durante este año 11.000 nuevos soldados profesionales, 4.500 el próximo año y en el 2026 los 500 restantes y en la policía nacional este año y el próximo en el plan 20.000 que es también incorporar nuevos hombres y mujeres a la policía nacional en ese número de 20.000 que entonces en la medida en que van formándose y saliendo ya para la prestación del servicio unos y otros se despliegan en el territorio nacional sobre lo que habrá una consideración indudable para aumentar en estos tres departamentos unos con mayor necesidad algunos municipios con mayor necesidad que otros pero según lo que desde la planeación de las fuerzas militares y de la policía nacional determinen entonces incorporar a los municipios el número no digamos requerido porque siempre habrá una insuficiencia pero por lo menos sí de atender para una mayor presencia de la fuerza pública. Se planteó también una necesidad de parte de varios alcaldes respecto de las cámaras de vigilancia la necesidad de establecer o de ampliar las capacidades en los municipios una oferta que tiene en un proyecto que desarrolla el Ministerio del Interior a través de Fonsecón vamos a revisar cómo se puede con Fonsecón algunos municipios que tengan capacidad para cofinanciar otros que no tendrán capacidad si el propio fondo puede asumir o también con la contribución desde las gobernaciones pero la pretensión es avanzar en el en la vigilancia electrónica también priorizando municipios de acuerdo con las necesidades con las mayores dificultades en la seguridad ciudadana en estos municipios algunos alcaldes plantearon también los problemas las dificultades que tienen en su seguridad personal UNP que estuvo igualmente presente en el Consejo de Seguridad de la Unidad Nacional de Protección afirmó revisar estos casos de los alcaldes Fonsecón algunos municipios de la Universidad de la Ciudad 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 de la Ciudad